Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros en este martes lluvioso. Usted lo sabe, esto es Imagen Televisión Guadalajara, transmitiendo totalmente en vivo desde el Centro de Noticias de Imagen. Bienvenidos. Castigan las tormentas a la zona oriente de Guadalajara por segundo día consecutivo. Al menos cuatro vehículos fueron arrastrados por la creciente del agua. Dejan las primeras tormentas, enormes socavones, uno de ellos en la colonia San Antonio de Guadalajara. Golpe a la economía familiar. La canasta básica está por las nubes tan solo. La naranja se vende en 45 pesos el kilo. ¡Aquí está la barba! ¡Ahí quédate! ¡Alérgense bien! ¡Alérgense! Bueno, las imágenes hablan por sí solas. Estas son las primeras tormentas del temporal. Son los días y han dejado afectaciones sobre todo en la zona oriente de la ciudad. Principalmente en Tonalat, Laquepaque y Guadalajara. El agua ha llegado hasta los 55 centímetros y tan solo en este municipio hay reporte de 22 árboles caídos oficiales, pero todavía faltan parques y jardines de su reporte. Hay quien se atrevió a desafiar la corriente del agua, como este hombre que con sus manos intenta detener su vehículo. Obviamente es un clásico, pero bueno, hay que tener prudencia. Por supuesto, aquí le estaremos dando todos los detalles y recomendaciones para este temporal. Bueno, le comento también de esto que sucedió precisamente allá en la tarde de ayer, el saldo de las lluvias. El temporal de lluvias llegó y con ello también las afectaciones al área metropolitana. Protección Civil y Bomberos del municipio de Guadalajara reportó afectación por inundación de hasta 55 y 70 centímetros en las colonias. San José Río Verde, Tetlán Río Verde, Insurgentes, Jardines Alcalde, Jardines de la Paz, Lomas de Polanco, Vicente Guerrero y Lagos de Oriente. Este es uno de los puntos afectados por la lluvia registrada este lunes. Estamos ubicados en David Hinojosa y Laura Apodaca, en la colonia Tetlán del municipio de Guadalajara. El agua prácticamente llegó a los 55 centímetros y es precisamente donde está esa alcantarilla donde quedó un vehículo. Afortunadamente, la respuesta inmediata de los bomberos ayudaron a salir a este automovilista en problemas. Una vivienda fue saneada por el ingreso de agua de 10 centímetros, una más por afectación en los diversos muebles del hogar. Seis árboles caídos, uno sobre un vehículo en el cruce de las avenidas Chapultepec y Agustín Yañez. Protección Civil y Bomberos del municipio de Zapopan reportó dos viviendas inundadas, una en vía pública y un árbol caído. Para Imagen, Israel Orozco. Pero bueno, al mal tiempo, buena cara. Vea lo que circula en redes sociales justo en el barrio tan tradicional de San Juan Bosco. Pues aprovechan algunos la situación de los charcos y como había hecho mucho calor, pues ¿qué tal este joven? ¿Un clavado en agua de lluvia? Bueno, con la llegada de las primeras lluvias prácticamente se da por concluida la temporada de estiaje. ¿Cómo nos fue en materia de incendios? 49 incendios forestales se registraron en Guadalajara durante la temporada de estiaje 2024. La Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos señaló que fueron pocos, a pesar de las altas temperaturas que hubo en los meses de sequía. Si bien hemos trabajado en medidas preventivas muy significativas, principalmente en lo que es la barranca, por medio de aperturas de brechas para evitar la propagación rápida de los incendios. Ahora tienen en la mira la temporada de lluvia y los esfuerzos de la corporación continúan, por lo que tienen el apoyo del Centro de Monitoreo de Inteligencia con estaciones meteorológicas ubicadas en distintas partes de la ciudad. Las estaciones están conectadas a una plataforma que permite estar compartiendo información en tiempo real de cada uno de sus valores. Estas estaciones automáticas también cuentan con una red urbana de observación ambiental. Por su parte, el presidente interino de Guadalajara señaló que el municipio tiene un fondo de contingencias de 120 millones de pesos para la temporada. Puede estar tranquila la ciudadanía, esperemos que no haya necesidad de usar, esperemos que todo sea un temporal de lluvias, que tenga un saldo blanco, pero definitivamente el gobierno municipal está preparado por un fondo de contingencias por lo que pudiera suceder. Explicó que de ser necesario harían ajustes por si requieren incrementarlo. Para Imagen, Carlos Carrizales. 4 grados acudió las costas de Puerto Vallarta, Jalisco, a las 23 horas la noche de anoche. Según el Servicio Sismológico Nacional, el epicentro se ubicó a 92 kilómetros al suroeste de Puerto Vallarta, una profundidad de 5 kilómetros. Protección Civil realizó todas las inspecciones necesarias, confirmó que no hubo daños en la infraestructura pública. Las autoridades locales informaron que no hay heridos ni pérdidas humanas y que el sismo fue percibido levemente por los habitantes 4 grados a las 11 de la noche, la noche de ayer por ahí de las 11, pero sí sacudió un poquito el nerviosismo de algunos de los que ya hemos vivido algunos movimientos telúricos. Además, anoche tres tráileres se vieron involucrados en un aparatoso percance, uno terminó volcado. Este accidente fue reportado sobre la autopista Guadalajara-Tepic, a la altura del Mirador, casi llegando a Tequila. La magnitud de este accidente inhabilitó por horas la circulación. Extraoficialmente se habló de tres lesionados atendidos por paramédicos de la Cruz Roja. En más de la información, un hombre fue agredido con un machete en calles de la Colonia Oblatos y por su propio pie tuvo que acudir a pedir ayuda a una ambulancia de la Cruz Roja. Luego del reporte de atención médica de hombre herido con arma blanca del Parque Niño Artillero de la Colonia Oblatos, salió un sujeto lesionado que presuntamente fue macheteado y se acercó a la ambulancia de la Cruz Roja en el parque, esto para ser atendido por los paramédicos. A la Cruz Roja del Parque Morelos llegó un joven de 25 años con múltiples heridas de arma blanca, es trasladado y intervenido, se encuentra en estado de salud regular. A urgencias de la Cruz Roja llegó un hombre de aproximadamente 25 años con heridas de arma blanca, según fue macheteado por otro sujeto que huyó. La agresión se dio en Oblatos y la víctima siguió caminando hasta el cruce de Aquiles Cerdán y Álvaro Obregón, que pidió asistencia. Según el área de trabajo social de la Cruz Roja, la víctima tenía varias heridas hechas supuestamente con un machete, tres en la cabeza, dos en rostro, otras dos en piernas. Su estado de salud fue reportado de regular a grave. Al puesto de socorro llegó la madre del ofendido, quien no proporcionó mayores detalles a los oficiales de cómo fue la agresión. El agente del Ministerio Público de la Cruz Roja tomó conocimiento de la agresión. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Tras un intercambio de palabras y golpes, un hombre fue acribillado con al menos tres disparos en la colonia Villaseñor de Guadalajara. Tras sostener una discusión con otro sujeto, un hombre fue acribillado al salir de su oficina. Primero hubo intercambio de palabras, después los golpes y finalmente las detonaciones de arma de fuego. El violento hecho sucedió sobre la calle Jesús García, entre Gregorio Dávila y Frías, en la colonia Villaseñor de Guadalajara. Arriba del lugar localizamos a un masculino entre los 45 a 50 años de edad, del cual a simple vista se le aprecian tres impactos de proyectiles de arma de fuego. La respuesta de paramédicos fue inmediata, sin embargo la víctima falleció por la gravedad de las heridas. Se dijo que trabajaba como mensajero del programa de apoyos de beneficio social, lugar donde cobró al salir dos mil pesos. A pesar que las detonaciones fueron seguidas y había bastante gente al momento de la agresión, nadie logró ver quién disparó. Hay varias cámaras de vigilancia, de negocios, así como de casas particulares, en las cuales ya personal de fiscalía está haciéndolo conduciendo. Es precisamente una de estas cámaras que captó el momento de la huida del presunto responsable. Terrible hallazgo mientras realizaban labores de mantenimiento en una cisterna ubicada al exterior del antiguo hospital civil de Guadalajara. Fue localizado el cuerpo de un hombre con al menos 48 horas de evolución cadavérica. Las labores de mantenimiento en una cisterna provocaron la movilización de autoridades de los tres niveles de gobierno. Confundida y sorprendida es como se encuentra la gente de los alrededores de este jardín botánico que está al exterior del antiguo hospital civil de Guadalajara. Y es que en esta cisterna fue localizado el cuerpo de una persona. Personal del ayuntamiento informó a la policía de Guadalajara del hallazgo. Indica que al abrir la cisterna observaron el cuerpo flotando. Se piden servicios médicos, los padres arriban al lugar y nos hacen referencia que cuenta con un aproximado de 48 horas de evolución cadavérica. Con equipo de inmersión, los bomberos del municipio realizaron la extracción. Una vez en el exterior se observó lo siguiente. El fallecido vestía únicamente una playera obscura. Torso y pies estaban desnudos, parcialmente calvo y aparentaba una edad aproximada de los 50 a 55 años. Por estos hechos, no hubo testigos que aportaran mayor información. El Ministerio Público asignado al caso investiga cómo llegó el hombre a la cisterna. Si fue un accidente, alguien lo mató o ingresó por voluntad propia, además de precisar las posibles causas de muerte. El fallecido al parecer vivía en situación de indigencia, dijeron otras personas con la misma condición. Le hablaba de un tremendo socavón, el primero grande de esta temporada y desde ahí se encuentra mi compañero Charlie Saucedo en la colonia San Antonio. Te vemos y escuchamos, Charlie, adelante. Muy buena tarde, Fabi. Saludo a ti y a todo nuestro público de imagen. Bien nos encontramos, como bien lo mencionas, aquí en la colonia San Antonio, exactamente en la calle Miguel Ramos Arista, en su cruce, con 12 de octubre. Y buena noticia, los vecinos de aquí de la zona nos comentan que desde ayer por la noche el Siapa, o las brigadas del Siapa, se pusieron la... Y precisamente aquí donde vemos este pedazo de tierra es donde se abrió el tremendo socavón que prácticamente podría haberse comido un vehículo. Pero bueno, el día de hoy ya vemos aquí que está señalado también por las autoridades, por las mismas autoridades, ya está por ahí para evitar el paso de vehículos. Ya están aquí los montones de tierra y aquí se ve que estuvieron trabajando pues prácticamente todo hecho para superar este socavón que prácticamente se comió un árbol aquí en esta colonia San Antonio de Guadalajara, Fabi. Así es, afortunadamente en menos de 24 horas lograron pues atender este reporte. Te agradezco, Charly. Con muchísimo gusto, Fabi, que tengan una excelente tarde, un provecho. Gracias, igualmente para ti, Charly. Y con la llegada de las lluvias también se incrementan los mosquitos, por ello la importancia de prevenir la proliferación de este mosquito transmisor del dengue. Vea cómo. Los mosquitos son una plaga a exterminar. Las lluvias son sinónimo de redoblar esfuerzos para combatir al Aedes aegypti, transmisor del dengue y otras enfermedades como el zika y el chikungunya. Imagen Televisión Guadalajara habló con vecinos y locatarios de las colonias López Portillo y Valentín Gómez Farías en Guadalajara para saber si ya acudió personal de la Secretaría de Salud Jalisco a la zona y realizar las medidas preventivas. Muy poco, casi no se han visto últimamente las camionetas. ¿Cuándo fue últimamente que los vio? Yo ya de aquí tengo bastante tiempo que no las veo, yo creo que es fácil unos cinco meses. No, no, no me ha tocado verlos nunca, nunca han pasado ahorita. Sí, 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 los ya. ¿Hace cuánto? Hace como un mes, si han pasado aquí, precisamente pasaron a poner costalitos en los tambos y en los, ¿cómo se llama? Lavaderos. Oye, ¿has visto a las brigadas contra el dengue últimamente aquí en la zona? Sí. ¿Sí? ¿Llegaron aquí al local? No, no han llegado aquí. ¿Nos han pasado las brigadas para prevenir el dengue aquí por la zona? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que los vio? Ayer. ¿Ayer? Ahí estaba. De acuerdo a cifras oficiales del gobierno estatal y federal, a la semana epidemiológica número 24, hay un registro de 65 casos no graves, 26 con signos de alarma, 2 graves, 0 defunciones, para un total de 93. La lucha contra el dengue tiene que ser todo el año, y más ahora que comenzaron las lluvias, es el doble. Recuerden las cuatro acciones básicas que son lava, tapa, tira y voltea. Evitar la acumulación de agua en llantas y también encharcamientos como este. Las personas expresaron su preocupación por el riesgo que implica esta enfermedad, y aunque ellos harán su parte, también confían en las autoridades para la prevención del mosquito. Para Imagen, Carlos Carrizales. Bueno, en la tarde de ayer en la colonia Miravalle, el chofer de un tráiler estuvo a punto de ser linchado, y es que con piedras y palos los vecinos frustraron su huida, porque atropelló a una persona con discapacidad. Un hombre de la tercera edad en silla de ruedas fue atropellado por el conductor de un tráiler. La gente enardecida que presenció el desafortunado accidente estuvo a nada de linchar al hombre, que con piedras, palos, botellas, golpes y todo lo que estuviera a la mano le fue arrojado hasta dejarlo ensangrentado. Ya se entregó, por favor. Y escapó. Metros adelante, abandonó el tráiler. Las autoridades que acudieron para atender el reporte y evitar el linchamiento, argumentaron que ya investigan el paradero del hombre para que se haga lo correspondiente con su presunta responsabilidad en este fatal accidente. Para Imagen, Israel Orozco. Un borrachazo se registró anoche en contra de un negocio en la colonia Alamedas de Salatitán. Allá en Tonalá fueron tres los que ocasionaron este tremendo percance. Afortunadamente resultaron ilesos, pero ¿y los daños? ¿Quién los paga? En más de la información, vaya caos vial se generó en el cruce de Enrique González Martínez y Juárez. Esto luego de que un hombre perdiera el control de su vehículo y la llanta izquierda. Un desafortunado accidente automovilístico causó caos vial esta mañana en la zona centro del municipio de Guadalajara, específicamente en el cruce de Enrique González Martínez y Avenida Juárez. Previamente el conductor del vehículo en color rojo que te presento en las imágenes circulaba con normalidad por Avenida Juárez en dirección hacia federalismo. Sin embargo, repentinamente la llanta trasera izquierda se desprendió del vehículo provocando la pérdida de control. El automóvil se dirigió hacia la banqueta, impactando el machuelo con la llanta delantera izquierda y dañándola. El incidente generó daños materiales en el mobiliario urbano, pero afortunadamente el conductor contaba con seguro y no hubo personas lesionadas. Sobre lo ocurrido, el automovilista afectado mencionó que había invertido 800 pesos el día anterior para reparar el freno del tambor trasero, pero por alguna razón desconocida falló y ocasionó el percance. El accidente provocó un importante embotellamiento en esta transitada vía debido a las maniobras necesarias para retirar el vehículo averiado, informó para Imagen Alberto Mariscal. Esta madrugada una pareja fue agredida a balazos en calles de la Colonia Buenos Aires de Tlaquepaque. Una pareja fue atacada a balazos en la Colonia Buenos Aires en San Pedro Tlaquepaque. Por las heridas falleció un hombre y la mujer fue llevada a la Cruz Verde Marcos Montero. Una pareja fue atacada a balazos aquí en la Colonia Buenos Aires. El hombre falleció y quedó en aquella esquina. La mujer fue trasladada a un puesto de socorro. La policía municipal recibió un reporte de detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles José Rosas y Santiago Irineo en la Colonia Buenos Aires. Los agredidos tenían entre 35 y 40 años. Según versiones extraoficiales, cerca de la zona se dedicaban a vender clandestinamente droga. Acudió un agente del Ministerio Público quien abrió una carpeta de investigación por el atentado. Además de que al sitio llegaron peritos del Instituto Geniciense de Ciencias Forenses quienes recabaron indicios. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Vaya golpe a la economía familiar y es que los precios de la canasta básica están por las nubes. No sé si ha comprado el kilo de naranja. Anda entre 40 y 45 pesos y ni se diga el cilantro. En un recorrido por tianguis de la ciudad pudimos constatar que los precios de los alimentos de la canasta básica siguen altos para la mayoría de los tapatíos. Quienes prefieren comprar en estos mercados sobre ruedas que en un comercio establecido con la idea de que es más asequible para sus bolsillos. Las amas de casa, como siempre, son quienes tienen bien claro cómo están las cosas en cuestión de compras. Socorro nos comparte por qué compran el tianguis y cuáles son los productos que más han aumentado su precio. Porque los precios son muy económicos y la calidad de la fruta es buena. La cebolla y el jitomate están caros. Siempre están... el precio que tienen es siempre por dos kilos y ahora es por un kilo. Uno de los productos que hemos aumentado su precio en estos últimos días es la naranja, ya que se puede encontrar desde 35 hasta 45 pesos el kilo, dependiendo la calidad. Respecto de este cítrico, un vendedor de frutas y verduras nos platica por qué este incremento. Porque no hay aquí en la región, la traen ahorita de La Paz, Baja California, trae transporte de barco y hay que ir a recogerla a los puertos, entonces por ese motivo sube de precio la naranja. Si a usted le gusta por la mañana su jugo de naranja, sepa que le va a costar un poco más caro, pero igual disfrutará de los beneficios de este dulce néctar de pura vitamina C. Para Imagen, Charly Saucedo. Además, pues ya se fijó en que en el tianguis, pues también se puede pagar con tarjeta de crédito. Bueno, algo de las curiosidades de los tianguis. Con 14 juicios de inconformidad que no procedieron, concluyó finalmente el INE, el proceso electoral. 14 juicios de inconformidad tuvo la elección para el Senado en el Estado. La coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, conformada por Carlos Lomelí y Rocío Corona Nakamura, será la que llegará al Senado debido a que obtuvo la mayoría de los votos. Los mecanismos o la interposición de los juicios de inconformidad fueron en total 14. 12 por partido de la votación democrática y 12 por movimiento ciudadano. Todos quedaron sin efecto. Además, dieron cuenta de las personas en prisión preventiva que tuvieron la posibilidad al voto, de las cuales había 3.208 en la lista nominal en los 12 centros penitenciarios de Jalisco. Agradecemos a la Dirección General de Prevención y Resistencia Social su convencida y amplia colaboración para lograr la participación de más del 90% de las personas en prisión preventiva con derecho a votar en Jalisco. En la sesión también dieron cierre en el Estado del Proceso Federal Electoral 2023-2024. Con la presente sesión concluyen los trabajos de este órgano colegiado que iniciamos el pasado 1 de noviembre de 2023. Con el compromiso de haber logrado los objetivos institucionales y el deber constitucional y legal cumplido con éxito. Agradeció a los jaliscienses que el pasado 2 de junio acudieron a las urnas. Para Imagen, Carlos Carrizales. Esta es una buena oportunidad porque ahora al concluir el ciclo escolar, el DIF Guadalajara ofrece varios cursos y talleres para todos los niños durante el verano. Las vacaciones de verano están a punto de comenzar y para que los pequeños se diviertan y aprendan durante este periodo, el DIF Guadalajara implementará varios cursos y talleres gratuitos con actividades culturales, artísticas y deportivas. Los cursos durarán cuatro semanas comenzando el 22 de julio y finalizando el 16 de agosto con horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, donde podrán inscribirse niños y adolescentes de entre 6 y 17 años. Los cursos de verano gratuitos se impartirán en los Centros de Desarrollo Comunitario del DIF número 13 y 22, en el Centro de Atención a la Niñez de Lomas del Paraíso y en la Colmena Oblatos y Lúdica, donde se impartirán actividades como habilidades digitales, yoga, salud e higiene y deportes. También se realizarán visitas y recorridos al Parque Agua Azul, al Zoológico Guadalajara, al Globo Museo de la Niñez y al Acuario Michín. Además, el Instituto Cultural de Asistencia Social, ubicado en Eulogio Parra, en la colonia Lomas de Guevara, ofrecerá cursos de iniciación a la música y artes para niños de 6 a 12 años, con actividades como arte en papel, apreciación musical, clases de piano, guitarra, violín y actividades físicas. Estos cursos se impartirán de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde, con un costo de mil pesos por niño. Para inscribirse, deben acudir a los centros y presentar una copia del acta de nacimiento del menor, una copia de la identificación del padre o tutor, una copia de su comprobante de domicilio reciente y firmar una carta responsiva. Cabe recordar que el ciclo escolar en Jalisco terminará el próximo 9 de julio. Para Imagen, Nayeli Medina. Bueno, Radiopatía celebra sus 35 años y van a vivir un espectáculo más aquí en Guadalajara. El tradicional humor musical de Radiopatía regresa este 2024 a Guadalajara con un show muy especial por su aniversario número 35. Es una celebración que es con un compendio de todo ese material que durante 35 años hemos presentado para los diferentes públicos, ya para las diferentes generaciones, podemos decir, que nos han acompañado. Y entonces, bueno, estamos tomando lo mejor, lo más representativo, eso que creemos que a la gente le gustó. Es un aniversario muy importante, son 35 años, no sabemos cuántos 35 más podamos cumplir. No sabíamos si llegaremos al primero cuando empezamos a jugar con este concepto del humor musical hace 35 años. Y como es una celebración muy importante, tendrán invitados especiales y hasta un homenaje. Viene también un elemento que formó parte de Radiopatías por muchos años y que es alguien que dejó mucho, un legado fuerte en la agrupación. Y él es Javier Lacroix, Javier Lacroix y también estará Kiki Troya, que es un músico y que se ha revelado como un comediante extraordinario. La cita es el jueves 4 de julio a las 9 de la noche en la sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Se está haciendo una selección muy especial, muy bonita de lo que es el espectáculo. La gente que conoce Radiopatías desde hace mucho tiempo, pues va a recordar, va añorar, va a disfrutar otra vez el show. Y la gente de las generaciones un poquito más para acá, pues también, también pensamos que la selección que se está haciendo se va a disfrutar mucho. Es un humor muy especial y siempre tiene que ver con la música. Los boletos ya están disponibles en taquilla y a través de la página del Conjunto Santander. Para Imagen, Nayeli Medina. Bueno, en asuntos serios, terrible hallazgo en la colonia moderna. Un hombre de aproximadamente 50 años fue encontrado sin vida en la colonia moderna de Guadalajara, sobrevenida España y calzada federalismo. El lamentable hallazgo se produjo esta mañana lluviosa, cuando compañeros de trabajo del individuo lo encontraron tendido en la banqueta sin responder a ningún tipo de estímulo y con una herida sangrante en la cabeza. De inmediato solicitaron la asistencia médica a través del 911 y paramédicos de la Cruz Verde llegaron al lugar en cuestión de minutos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de reanimación realizados por los técnicos en urgencias médicas, el hombre no recuperó el conocimiento y se declaró su fallecimiento en el sitio. Trascendió que el fallecido trabajaba como intendente en una empresa cercana y que su muerte pudo haber sido repentina. No obstante, para descartar cualquier circunstancia delictiva, se ha iniciado una carpeta de investigación. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense, donde se le realizará la autopsia de ley para determinar con precisión las causas del deceso, informó para imagen Alberto Mariscal. Esta noche inicia la serie de charlos. José Manuel Correa, adelante. ¿Qué tal Fabi? Te saludo con gusto a las afueras del Estadio Panamericano, el lugar que hasta el momento se está viendo afectado por las lluvias que se hacen presentes en este punto de la zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, una de las actividades deportivas que también podría afectar es el inicio de la serie que se tiene previsto esta noche en punto de las 8 de la noche entre charlos de Jalisco y el equipo de acereros de Monclova. Aquí el tema es la situación climatológica, si lo permitirá que se lleve a cabo este inicio de la serie. Y en dado caso de que no habría una modificación en el calendario de la Liga Mexicana de Béisbol, es decir, el día de mañana se tendría que jugar una doble cartelera, dos juegos en un solo día, para el equipo de charlos de Jalisco y también para acereros de Monclova. Las afectaciones que bueno, también ya se están haciendo presentes en este punto de la zona metropolitana de Guadalajara. Usted lo está viendo ahí en imágenes, parte de cómo se vive a las afueras de este mismo inmueble y de este estadio. Y ojo, también pendientes de lo que vaya a lanzar un comunicado el equipo de charlos de Jalisco en caso de una cancelación de esta misma serie o el inicio de esta serie, Fabi. Así las cosas que se viven afuera del Estadio Panamericano. Gracias, Charly. Como rico, nos vemos mañana.